¡Hola a todos! Hoy vamos a ver cómo podemos usar una puerta de ruido. Primero, ¿Qué es y para qué sirve una puerta de ruido? Una puerta de ruido o un Noise Gate, como se lo conoce en inglés, es un proceso en donde según qué tan intensa sea una señal de audio, el proceso abre o cierra esta puerta. Es decir, que si el audio pasa un cierto umbral de intensidad, la puerta se va a abrir y va a dejar pasar la señal del audio. Si este audio no pasa el umbral, la puerta se va a cerrar y no va a dejar pasar el sonido. Antes de empezar, aclaremos un concepto que a veces se tiene de una puerta de ruido, que es que a veces se piensa que se puede usar para quitar el ruido ambiente de un audio. Una puerta de ruido no es lo mejor para quitar el ruido ambiente de un audio, ya que cuando se abre la puerta, deja pasar a todo el sonido, incluido el ruido ambiente. Para quitar el ruido ambiente existen otros procesos, por ejemplo, el que vimos en otro video, usando un plugin de Reaper, llamado ReaFear. Entonces, ¿Para qué sirve una puerta de ruido? Una puerta de ruido se puede usar, por ejemplo, si grabamos la voz, y en partes no se dice nada. Entonces, con la puerta de ruido, podemos eliminar sonidos innecesarios, cuando no se está hablando. Otro ejemplo de uso, también podría ser, si estamos grabando varios instrumentos, usando distintos micrófonos, y algún instrumento no toca todo el tiempo. Entonces, cuando este instrumento no está tocando, podemos cerrar la señal del micrófono, usando una puerta de ruido, y así evitar sonidos innecesarios. ¡Empecemos! Yo tengo un proyecto de prueba acá, con una pista de audio, con un audio de mi voz de uno de los tutoriales, que agarré para usar de ejemplo. En la pista de audio, yo agregué un compresor, para comprimir el audio bastante, y que así se escuchen mejor los sonidos suaves cuando no hablo, ya que son los sonidos que queremos limpiar con la puerta de ruido. Aclaro que no es común comprimir tanto una voz, pero en este caso lo estoy haciendo para que el ejemplo sea más claro. Al principio del audio, podemos escuchar, por ejemplo, una respiración y unos ruiditos, encochémoslo primero. Una vez que ya tenemos todo listo... Entonces, si nosotros queremos que no suenen sonidos innecesarios, en las partes que no hablo, podemos usar una puerta de ruido para esto. Voy a agregar una puerta de ruido, una que viene con Reaper, el Reagate, que igualmente si no usan Reaper, como su estación de audio digital, lo pueden descargar en un paquete de plugins, que se llama el Rea Plus, y lo pueden usar en cualquier estación de audio digital que soporte VCTs. Tenemos varios controles en este plugin. A la izquierda tenemos lo que se llama el Umbral, que va a controlar qué tan intenso tiene que ser la señal, para que la puerta deje pasar el sonido. Entonces, cuando el sonido es más intenso que este umbral, la puerta se va a abrir. Probémoslo. Proyecto, es hora de renderizar el video. Vamos a Archivo. Luego tenemos unos controles para manejar la envolvente, un control para preabrir la puerta, un control de ataque, también tenemos un control para mantener la señal antes de que la puerta se cierre, y también tenemos un control de Release, para que no sea tan brusco cuando se cierre la señal. Además, acá tenemos un control que se llama Hysteresis, que es un control relativo al umbral. Con este control podemos manejar cuando se cierra la puerta, luego de que se abra. Por ejemplo, si llevo este control a menos infinito, la puerta, luego de que se abra, no se va a cerrar nunca. Probémoslo. Una vez que ya tenemos todo listo el proyecto, es hora de renderizar el video. Vamos a Archivo. Renderizar. Más abajo tenemos también unos controles para ecualizar la señal. Y a la derecha tenemos unos controles de la mezcla. Tenemos el control de la mezcla procesada. También tenemos el control de la mezcla sin procesar, que podemos usar, por ejemplo, para agregar un poco de la señal sin procesar, y que entonces suene un poco más natural este efecto. Y a la derecha también tenemos un control para agregar ruido a la señal de audio, que podemos usar de forma práctica, por ejemplo, para saber cuándo se está abriendo y cuándo se está cerrando la puerta. Bien, ahora voy a darle play a este audio, y voy a ir ajustando los controles a gusto. Una vez que ya tenemos todo listo el proyecto, es hora de renderizar el video. Vamos a Archivo. Renderizar. Y acá podemos cambiar el nombre del video. Una vez que ya tenemos todo listo el proyecto, es hora de renderizar el video. Vamos a Archivo. Renderizar. Y acá podemos cambiar el nombre del archivo de video. Una vez que ya tenemos todo listo el proyecto, es hora de renderizar el video. Vamos a Archivo. Renderizar. Y acá podemos cambiar el nombre del archivo de video. Yo lo voy a dejar así. Y después... Bueno, creo que ahí va más o menos bien. Escuchemos ahora el antes y el después de este audio. Una vez que ya tenemos todo listo el proyecto, es hora de renderizar el video. Vamos a Archivo. Renderizar. Y... Una vez que ya tenemos todo listo el proyecto, es hora de renderizar el video. Vamos a Archivo. Renderizar. Y acá... Antes de pasar a otro plugin, veamos eso de que hablé de que una puerta de ruido no quita el ruido ambiente. En lo posible, para escuchar la diferencia de esto, usen auriculares. Escuchemos primero el principio con la puerta de ruido. Una vez que ya tenemos todo listo, y ahora escuchemos lo mismo, pero en vez de usar una puerta de ruido, voy a usar el Reafir. Una vez que ya tenemos todo listo el proyecto, es hora de renderizar. Y también podríamos combinar ambos efectos. Una vez que ya tenemos todo listo el proyecto, es hora de renderizar el video. Entonces, como habrán escuchado, la puerta de ruido limpia de sonidos innecesarios cuando no estoy hablando. Pero cuando estoy hablando, no quita el ruido ambiente. Al ruido ambiente, si lo podemos sacar usando el Reafir. Y podemos combinar estos dos efectos, para sacar el ruido ambiente, y limpiar los ruidos innecesarios cuando no estoy hablando. Veamos ahora otro plugin de puerta de ruido. Se llama Renegade y es de Auburn Zones. Este plugin tiene una interfaz que se ve muy bien, y tiene una versión gratuita y una versión de pago que habilita unos controles extras. Tenemos menos controles que con el Reagate, pero es un plugin mucho más visual, algo que a veces puede ser más práctico. Tenemos el control del umbral, luego abajo un control de la mezcla, en esta parte del medio también tenemos el umbral, y a la derecha tenemos los controles de la envolvente. El control de ataque, el de Release, y en este gráfico también tenemos el control de ataque, y el de Release. Un control de mezcla, que es el mismo de la izquierda, y también tenemos un control para mantener la puerta abierta, antes de que se cierre. Voy a hacer lo mismo que con el otro plugin, voy a darle Play y voy a ir ajustando los controles a gusto. Una vez que ya tenemos todo listo el proyecto, es hora de renderizar el video. Vamos a Archivo, Renderizar, y acá podemos cambiar el nombre del archivo de video. Yo lo voy a dejar así. Y después tenemos que elegir el formato del video. Vamos a esta lista y elegimos la primera. Una vez que ya tenemos todo listo el proyecto, es hora de renderizar el video. Vamos a Archivo, Renderizar, y acá podemos cambiar el nombre. Y eso es todo por hoy. Si te gustó el video, y querés ayudarme a que siga haciendo más y mejores tutoriales, podés hacer varias cosas. Dejar tu Me Gusta, comentar, compartir el video con todos tus amigos, y suscribirte al canal. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!